La gloria Arregladita como pai de boda y yo A todas horas la iba a ver Porque yo amaba a esa mujer De cartón piedra Que de San Esteban a navidades Entre saldos y novedades Hacía más tierna mi acera Arregla como esas muñecas de abril Que me arañaron de frente y perfil Que se comieron mi naranja gajos Que me arrancaron la ilusión de cuajos Con la tristeza que da el alquiler Olvida el aire que he resurgido ayer Nueva las cartas que le da el momento Mañana es solo una pérdida de tiempo No, 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 ella esperaba en su vitrina Verme doblar aquella esquina Como una novia Como un pajarillo Pidiéndome Libérame, libérame Y huyamos a escribir la historia De una pedrada de carne el cristal Y corrí, corrí con ella hasta mi portal Todo su cuerpo me tembló en los brazos No sonreía la luna de marzo Bajo la lluvia bailamos un vals Un, dos, tres, un, dos, tres Todo daba igual Y yo le hablaba de nuestro futuro Y ella lloraba en silencio, oscuro Y entre cuatro paredes y un techo Se reventó contra su pecho Pena tras pena Tuve entre mis manos el universo E hicimos del pasado un verso Perdido dentro de un poema Y entonces llegaron ellos Me sacaron en lupones de mi casa Y me encerraron entre estas cuatro paredes blancas Donde vienen a verme mis amigos De mes en mes De dos en dos Y de seis a siete Y entonces llegaron ellos Y entonces llegaron ellos Tismas enonal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.